Donde veas que mereces el pito de perro, te gusta mucho el pito de perro. Señor, señor, me duele el corazón, de valientes y dragones, están vielos en los panteones. Donde veas que mereces el pito de perro, te gusta mucho el pito de perro. ¡Mucho rico! Visiten el nilo, porque la Catrina Itinerante aquí está. Con sombrero y con bonete, llega la Catrina de sombrerete. El cojo COVID no se asusta con su paso alarmante. Vestima un saludo afectuoso de la Catrina Itinerante. ¡San Antonio! ¡Den mi vida en matrimonio! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!